Estamos en vísperas del Día del Trabajador Municipal, por ende hay una serie de actividades y festejos y actos de los cuales la recolección de residuos participa. Entonces queremos comunicarle a todos los vecinos de la Comunidad de San Luis que hoy, martes, en la noche, no va a haber recolección de residuos. Entonces, bueno, desde el área de recolección de residuos era fundamental para nosotros comunicarlo y pedirle a ustedes que lo difundan. El resto de las áreas, por supuesto, funcionan con las guardias mínimas y va a ser así en el día de mañana también. Por supuesto que no va a haber atención al público, pero la noticia desde mi área, fundamentalmente, es comunicar que en el día de hoy no va a haber recolección de residuos. La recolección mecanizada que es en la zona del macrocentro se hace normalmente, o sea, eso es una de las guardias que siempre están. Para no confundir a nadie, ustedes tranquilos, solamente decimos que la recolección de residuos hoy no se hace en la zona de San Luis porque en realidad en todos los valles de la ciudad en el 95% la recolección es manual. Hay un 5% en los valles también donde hay contenedores, pero las guardias están para ese tipo de, digamos, de elementos donde dejamos la basura normalmente. Gracias. 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 Gracias.